Música Con su permiso, señor presidente. Es el mismo caso, nada más que está ligado con un artículo transitorio. No voy a repetir lo que ya aquí expresamos, solamente decirles que este tercero transitorio nos da la razón con muchísima más claridad. Se afirma que la medida de las 72 horas, lo positivo es que si se opta por esa salida, ya no procedería el arraigo, pero no se nos aclara y no se nos dice que no son figuras equiparables. El arraigo procede exclusivamente, reitero, para delincuencia organizada y sólo delitos graves en virtud de un transitorio que se acaba en el 2016. Y la retención de 72 horas más procede para todos los delitos de prisión preventiva oficiosa. Es un gol claro que se está metiendo con este dictamen en retroceso de los derechos humanos. Pues el artículo tercero transitorio nos aclara más la visión. El artículo tercero transitorio dice que no basta con que proceda las 72 horas adicionales para la prisión preventiva oficiosa. De manera directa te dice que va a proceder en tanto entre en vigor la reforma en materia de justicia penal para todos los delitos graves a nivel federal y a nivel local. Esto evidentemente atenta contra los derechos humanos. Yo quiero decirles, en verdad, que hagan una valoración. Que pongan en la balanza lo que se gana contra lo que se pierde con esta reforma. Que pongan, por un lado, el avance que se ha dicho a los cuatro vientos ante los medios que está dando este Congreso de una manera moderna de ir avanzando hacia la eliminación del arraigo. Sí, solo delincuencia organizada, reitero. Y por otro lado, que pongan en esa misma balanza el retroceso que significa para todos los delitos graves permitir que el Ministerio Público, ojo, no el juez, el Ministerio Público, tenga detenidos sin siquiera procesar u ordenar la liberación de esa persona a cualquiera de los mexicanos. Saquemos números. En una, unos cuantos cientos, miles si acaso de personas, que son muchas, serán afectadas. En la otra, cientos de miles de personas pueden ser perjudicadas. Es un engaño, es una simulación. Esta reforma va en retroceso de los derechos humanos de este país. Presidente, nada más informar a la Cámara, aprovechando los segundos que nos quedan, que hemos pedido que se separe la votación del artículo 19 y que se pueda votar en términos del 108 de nuestro reglamento, un párrafo el que establece la retención por una parte para que se pueda pronunciar esta Cámara si está de acuerdo en modificarlo, y por otra parte, exclusivamente el tema de la reducción del arraigo. Gracias. Haber, diputado, el 19 no lo tenemos. No hay 19. Pues no hay 19, es más bien el 16. El párrafo décimo. Y quiero que la Asamblea esté muy consciente de que ese párrafo décimo tiene solamente un agregado, que es el que está a la disposición de la Cámara en este momento. Y ese párrafo se votará de manera diferenciada. ¿Ya? Sí, son dos párrafos los del 16. Es correcto. Ajá, de acuerdo. Es correcto. Es el décimo el que usted tiene preocupación. Si. Sí. Es correcto.